Amigos como estan, primero que nada quiero saludarlos, quise hacer este video para contarles un poquito de los planes que estan en puerta, ya con todo esto el huracan Harvey que ha dejado tanta destruccion, tantas familias sin hogar en todo Texas, no nada mas aqui en Houston, de hecho tengo familiares y amigos que han perdido todo, nosotros gracias a Dios estamos bien, aqui en la area donde vivo no paso nada, la semana pasada me nace una cancion inspirada en todo esto que esta pasando, ya que aqui es todo lo que se vive, el periódico, las noticias, la gente, fue algo fuerte lo que paso aqui, entonces grabé la cancion, se la muestro a mi esposa y entre platica decidimos que seria buena idea subirla a todos los formatos digitales y venderla y todo lo que se gane, 100% donarlo a una organizacion de aqui de Houston para ayudar a la comunidad, entonces los que nos conocen bien a nosotros saben que tenemos un gran cariño y amor por los animalitos, nosotros tenemos tres perritos y una gatita y fueron muchos los animales que tambien fueron afectados en esta tormenta, entonces hay dos organizaciones que estan en mente ahorita, no quiero dar nombres porque todavia no hay nada concreto, entonces dentro de una semana y media o dos la cancion sale ya en todos los formatos digitales, todo cuenta, los streams, los plays, los views, este y 100% de las ganancias serán donada a esta organizacion, este quiero pedirle a todos ustedes que por favor compartan este video, la semana que entra ya hare otro video o pondre algo mas informacion de mas detalladamente lo a como vamos, este pero esten pendientes que esto es por la comunidad, este yo se hacer musica y si asi puedo ayudar a mi comunidad, lo voy a hacer y quiero darle las gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y saludos.